Simplificaremos 22 doceavos. Siempre para simplificar empezamos viendo si ambos números se pueden dividir entre 2. Y si se puede, ¿verdad? Yo sé que se puede porque terminan ambos números en una cifra par. 12 entre 2 queda 6, arriba 22 entre 2 queda 11. ¿Se podrá todavía seguir dividiendo entre 2? No, el de arriba ya no, ¿verdad? 11 entre 2 no es exacto porque ya no termina en cifra par. Como uno de ellos ya no se puede, ya no. Entre 3, 11 entre 3 tampoco se puede. En sí, 11 solamente se le puede dividir entre el mismo número 11 que está aquí abajo, solo entre el 11. Pero el 6 no se puede entre ese 11, por eso ahí acaba. Respuesta 11 sextos.